La decisión de San Isidro era reabrir espacios de adultos mayores con el absoluto cuidado y por supuesto respetando todos los protocolos que bajaban y que fueron aprobados desde salud pública, del área de infectología, desde el área de inspección general que fue el que revisó por última vez que todo lo que estaba planeado para hacerse se cumpliera y sobre todo que cuidara a nuestros mayores. Es fundamental la reapertura, sabemos que llevamos más de 7 meses donde todo estuvo cerrado donde se pusieron a los mayores en un lugar de cuidado absoluto pero también eso ha perjudicado su vida social, su vida diaria y es la reapertura de Puerto Libre con estos protocolos la posibilidad de que vuelvan a interactuar y sobre todo reconectarse con la naturaleza. La reapertura ahí bueno, no lo quería perder, no lo quería perder, sabía que los tiempos son poquitos de 11 de la mañana a 15 es poco pero quería estar, quería estar, por más que nos veíamos quería estar nuevamente con ellos en este lugar donde creo que en su gran mayoría todos fuimos muy felices. Bueno, lo esperábamos ansiosamente, este es un lugar para nosotros que nos da tranquilidad, que nos da felicidad y el reunirnos con amigos, este es un lugar único, yo venía acá al río un poquito a tomar sol y veía y se me caían las lágrimas por no estar acá. La verdad, la vivo espectacular, por lo que acaba de decir mi señora, por reunirse con amigos por volver a poder disfrutar de todo esto, que aunque uno a veces tiene lugar donde hay pasto y demás no tiene esto, la compañía de estos amigos que nos tienen siempre latente y que nos tiene vivo en cierto modo de cómo disfrutamos. Para aquellos que nos están viendo y quieren saber cómo funciona esto, Puerto Libre tiene un horario acotado de 11 a 15 donde pueden venir hasta 120 personas, esto tienen ya distribuido en el lugar, los lugares donde ellos pueden estar y van a estar en sistemas de burbujas, a veces encontramos grupos de 3 o 4 personas que son o convivientes o personas que no tienen otro trato sino con ellos mismos. Hay un sinnúmero de profesores que están haciendo que se cumplan estos protocolos. También vamos a estar trabajando para aquellas personas que no pueden acceder hasta acá porque como ustedes bien saben el servicio de micro no está funcionando, entonces la gente que está más alejada de este punto, de este centro que es Puerto Libre, vamos a tener espacios como el Arenasa, como el Polideportivo en el Bajo Bulogne, donde la gente que no puede acceder acá van a tener sus profesores dos veces por semana con actividad y así ir recuperando de a poco la normalidad.